Mi nombre es Perla Alejandra, soy la Torres, yo estudio en México, en que ahora vivimos ya no hay inseguridad, cada vez hay más niños, ya casi no hay gente que se dedica a los pasos. En un futuro quiero que México sea mejor y que todos cooperemos y sea el mundo mejor.